Sin lugar a dudas yo me considero un hombre de centro, de centro izquierdo, pero mucho más al centro, yo sí considero ser un hombre con mi filosofía, ser un hombre de centro, políticamente así he estado toda mi vida y sin lugar a centro, diríamos centro, centro izquierdo. Más Estado y más mercado, que es yo fundamentalmente lo que creo, yo creo que ahí donde no hay mercado en México, en nuestro país, hay que promoverlo, que exista la competencia, porque tenemos aquí un capitalismo de compadres, la clase tecnócrata que ha gobernado el país, se jacta de ser la más liberal, pero vean el estado en el que está la telefonía, las telecomunicaciones, la industria aeronáutica, todos los sectores estratégicos para hacer negocio. Hay un grupo de 6, 7 familias que tienen el 85% de las concesiones de radio en el país, el dopolio televisivo que concentra la mayoría de las señales de televisión abierta del país, un 90% de ellas, en un par de empresas. Eso no es un liberalismo, ni tampoco es socialismo o es de izquierda, por ejemplo, el procampo. Yo discrepo mucho con las organizaciones campesinas que defienden el procampo cuando el procampo es inequitativamente distribuido, beneficia a los productores que tienen más tierra, que muchos de ellos incluso se los rentan a los campesinos para lo que trabajen y cobran el procampo. Entonces, critico mucho a quien se asume de izquierda y critique el gasolinazo, en vez de que nos fuéramos a un modelo de transporte público. Nosotros no necesitamos subsidiar que las señoras ricas de México vayan a recoger a sus niños en suburban, sino necesitaríamos subsidiar un modelo de transporte público, de rutas alternativas de transporte, de caminar, de bicicletas. Entonces, realmente decía Felipe González que más allá de una definición ideológica de izquierda sin derecha, gobernar sin dar trigo no es de izquierda o derecha. Yo soy un convencido de que este país tiene el principal pecado y crimen de la desigualdad y que eso se combate con más competencia, con más liberalismo y también con más presencia del Estado en donde no existe. Así es, el empleo es una de las prioridades también de los guadalupenses y lo que hemos propuesto es varias cosas. La primera es que era un programa de empleo temporal, un programa de empleo temporal para todos los aquellos guadalupenses que deseen tener un ingreso, en lugar de darles, pues lo que queremos es que le regrese el servicio comunitario al municipio por cuatro horas y otras cuatro horas darles capacitación, pero una capacitación en base a la oferta laboral, en base más bien a la demanda laboral que tengamos. Es decir, si el mercado hoy demanda servicios como aballería, como electricidad, bueno, capacitemos los entornos a lo que tengamos del mercado. No andemos inventando capacitaciones que no les sirven para nada. Por otro lado, hemos planteado la creación de un parque agroindustrial, que con la llegada del gas natural a Zacatecas el próximo año nos ayudará a explotar esta vocación económica que tenemos con la agricultura y crear por primera vez en Zacatecas este parque, como ya existe en otras ciudades del país, que servirá de manera para darle un valor agregado a los productos del mercado. Por otro lado, hemos estado platicando y a raíz de la llegada, insisto, del gas natural a Guadalupe y a Zacatecas el próximo año, la creación de un parque industrial necesario, ya con la creación de estas empresas anclas que tenemos como Oresti, como Yusa, que nos han dado una buena creación de empleos. Queremos como municipio darles todas las condiciones, de acuerdo a la posibilidad. Sabemos que el municipio no es un empleador ni es el responsable de la generación del empleo, pero sí puede facilitar los servicios necesarios para que lleguen más empresas a... En materia de empleo, nuestro estado, tenemos 50% menos población que Aguascalientes, en materia laboral, digamos, cuando tenemos 50% más población en materia de lo total. Es decir, con más población, menos gente con un empleo formal. Por compararnos con nuestro estado vecino, que pasa lo mismo o similar si te comparas con San Luis, obviamente con Querétaro, con los estados que colindamos, Guanajuato, Jalisco, que es una problemática fundamental el tema del empleo en un estado como Zacatecas. Pero particularmente en el caso de Guadalupe, nosotros vemos a un municipio que no ha estado a la altura de sus circunstancias. Guadalupe debe de ser, según nuestra óptica, el municipio más fácil para abrir un negocio en Zacatecas por las propias condiciones. Nosotros no tenemos las restricciones que tiene el municipio de Zacatecas en materia, por ejemplo, de patrimonio cultural en zonas tan extendidas. No tenemos muchas restricciones en materia de crecimiento urbano. Todavía Guadalupe tiene para dónde crecer. Y creo que eso lo deberíamos de aprovechar en vez de para crecer anárquicamente como eso está haciendo, para crecer en la impunidad como eso está haciendo, sin respetar las normas de desarrollo urbano, para hacerlo ordenadamente, planeando el desarrollo, pero generar fuentes de empleo. Por ejemplo, Guadalupe estaba llamado a ser el generador de empleos en la materia industrial del estado de Zacatecas. Pero ahora si vemos que el parque industrial del aeropuerto, el tema del proyecto del gasoducto, todo está yéndose orientado de nuevo a la zona de Morelos, Calera, Zacatecas, que desgraciadamente se da por la falta de seriedad de los ayuntamientos de Guadalupe, de las administraciones que se han dado en materia de planeación de reserva territorial, que es un tema fundamental. También nosotros sostenemos que en Guadalupe le debemos de dar la oportunidad a los jóvenes de que sea fácil abrir un negocio. Yo he conocido a jóvenes, a señoras, a señores que intentan abrir un negocio y que el municipio se convierta en su principal obstáculo. Somos un ayuntamiento que castiga, al que pide permiso, al que avisa, al que intenta seguir el camino de la formalidad, mientras que a la impunidad, a los giros negros, a los que están fuera de normatividad, ni siquiera los registramos. La carga tributaria de este país se sigue concentrando también en el nivel municipal, en los formales, en los ordenados. Nosotros queremos darle prioridad a la nueva generación de empleos. En vez de seguir incrementando, Guadalupe gasta más del 50% de su presupuesto en gasto corriente, es decir, en nómina, en servicios personales, y nosotros queremos que en vez de seguir incrementando la nómina de Guadalupe, que hoy rebasa los 1.500 empleados, que es una barbaridad, que se haya prácticamente duplicado en los últimos años, nosotros queremos destinar el presupuesto a proyectos productivos en la lógica que lo han hecho, por ejemplo, países como la India, países latinoamericanos, incluso centroamericanos. Creemos en las cooperativas, en las empresas sociales, en los proyectos público-privados y, sobre todo, en los créditos a la palabra que han pegado tanto en las economías en desarrollo y que permiten la generación de empleos. El problema de la seguridad, hoy la propuesta que nosotros tenemos para el programa de seguridad en el municipio de Guadalupe es muy clara. Es el tema del mando único en el área conurbada Zacatecas-Guadalupe, donde cederíamos el mando de la policía municipal a la policía metropolitana para que tengamos mayor coordinación, para que sea esta quien nos ayude a depurar, a evaluar y a capacitar a los policías que hoy tenemos, tengamos una policía más fuerte, mejor pagada, con mejores condiciones, incluso de infraestructura y armamento de vehículos. Sería mucho más sencillo que no sucediera lo que a veces hoy sucede, vemos a la policía municipal, vemos a la estatal, vemos a la federal y todos en el centro, pero cuando las colonias, la mayoría de las colonias están solas. Por eso creemos que el mando único en esta política del presidente Peña Nieto de la Gendarmería Única iría de la mano para crear un solo mando y que sean ellos los responsables de la seguridad. Si hay un municipio donde el tejido social está destruido y eso propicia la inseguridad, es Guadalupe. Nosotros tenemos un bajo nivel de identidad, que eso lastima mucho esta situación del tejido social, que es un concepto que a lo mejor no se explica por sí mismo, pero que es muy fácil de entender. No hay conexión, no hay convivencia, porque en Guadalupe vivimos gente que tenemos ahí muchos años, con gente que acaba de llegar, porque ahí están los nuevos fraccionamientos, porque ahí es donde muchos jóvenes han encontrado una posibilidad de comprar una casa, una vivienda, y que ahí convivimos gente de muy distintos orígenes, pero que al mismo tiempo no nos conocemos, no conocemos al vecino, al que vive a tres puertas de nuestra casa, hay mucha gente rentando en Guadalupe, y eso ocasiona que no haya un modelo de convivencia. Si tú a eso le sumas que las áreas verdes se vendieron, que se comerciaron indebidamente, que no se respetaron las normas de desarrollo urbano, realmente lo que tenemos en Guadalupe es un bajo nivel de participación ciudadana que propicia que la inseguridad reine campantemente en el municipio. Nosotros lo que queremos hacer es cambiar el modelo del tradicional de seguridad pública a un modelo de seguridad ciudadana. Es un modelo que hemos visto funcionar muy bien en ciudades, en ayuntamientos, sobre todo de Latinoamérica, de Sudamérica, de Centroamérica, y fundar el modelo en un modelo de convivencia. Eso no exime de nuestra responsabilidad de limpiar la policía municipal. Es increíble que las autoridades municipales reconozcan, y las autoridades estatales que hay, y ustedes lo escucharon con nosotros en el Congreso, como Arturo Ronaldo, dijo que todas las policías municipales estaban infiltradas por el crimen organizado. Está muy bien como crítica, pero ellos son los responsables de que eso no suceda. Nosotros queremos que las decisiones se tomen. Y yo veo muy mal que haya políticos que se postulen para cargos de elección popular, como en este caso la presidencia municipal, que no están dispuestos a tomar decisiones. Yo entiendo que haya gente que no quiera tener problemas en el tema de la seguridad pública, pero esa gente tiene todo el derecho a estar en su casa. Los que queremos gobernar y tomar decisiones tenemos que estar dispuestos a afrontar las consecuencias de nuestros actos y limpiar la policía municipal de Guadalupe, que los vecinos te dicen que son los que están robando, los que están dándole el pitazo a los delincuentes, de a qué hora se pueden meter a una casa, a una tiendita, a asaltarla. Son los primeros que tenemos que poner en orden. Claro, poniendo un acento en la dignidad de los policías. Los policías se nos intoxican por las cochinadas que les dan de comer, mientras los políticos y los jefes comen en los restaurantes del Boulevard a sus anchas. Mientras tenemos regidores que ganan 10 veces lo que un policía, diputados que ganan 20 veces lo que un policía municipal, no podemos aspirar tampoco a exigirles demasiado. Hay que poner indicadores, métodos de evaluación muy concretos para los policías, medirlos, pero al mismo tiempo generarles condiciones de dignidad. No solo en el tema del sueldo, en el tema de las prestaciones y del mismo trato que reciben por parte de sus superiores, del presidente municipal. Yo soy un convencido de que militarizar la policía municipal les ha sido un error. No tienen nada que estar haciendo los mandos militares en las policías municipales. Es una manera de excusarse, lavarse las manos, pero la policía municipal debe ser eminentemente preventiva. Debe de ser una policía fundada en la prevención, desde la prevención de adicciones, la prevención de robos, la prevención de cristalazos, de los robos más comunes, del fuero común. Y también que la policía municipal no debe de participar en las actividades relativas al crimen organizado. Si hay operativos de combate al crimen organizado que utilicen la policía municipal de Guadalupe, nosotros dejaremos de participar en eso porque no es nuestra función de los municipios meternos en ese baile. La verdad es que no podemos suplir las carencias del Estado, de la federación a partir de la policía municipal porque eso lo único que hace es que se te, precisamente, infiltre la delincuencia organizada en los niveles de mando municipal y que los tengan como hoy los tienen dominados para los intereses de la delincuencia y no de la sociedad. Jorge Álvarez Maínez, Movimiento Ciudadano.